¿Qué es el proyecto de vida? Aquí en la Felipe Odiot le tenemos una pequeña presentación por parte del Departamento de Agricultura que le va a estar hablando sobre siembra y sobre reciclaje. Vamos a tener un recurso del Departamento de la Familia que le va a estar hablando sobre nutrición y buenos hábitos alimentarios. Y vamos a terminar con una clase de Zumba. Tenemos que buscar que nuestros niños y nuestros jóvenes amen la tierra. Porque de ahí es que vienen los frutos que nosotros debemos consumir para mantenernos sanos y saludables. Y también promovemos los huertos porque a través de ellos tenemos seguridad alimentaria. ¡Gracias! ¡Gracias!